con cada pareja me encanta como ilusionarme con ellos siento que es mi boda de nuevo yo también soy una romántica empedernida o sea tipo me encanta ver el resultado final y me emociono tanto porque es como que ah que lindo lo abres y recuerdo a alguna novia que cuando recibió sus invitaciones como que yo veía lágrimas en sus ojos como que es real y esa frase se me quedó como que en la cabeza porque las invitaciones hacen que ese día sea más real y que no veo que novia no sueña con ese día realmente porque es la celebración del amor me entiendes entonces yo si me meto de llena de proceso con el corazón porque es como si fuera mi boda y me ilusiono igual que ellos no y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es un poco como dirección de arte para ellos, para ese día. Hay que guiarnos bastante en este tema visual y estético para que todo tenga armonía. Hasta el proceso final que es la entrega de las piezas, las invitaciones y el manual de marca para poder hacer ese día algo que realmente transmita su esencia. Yo creo que las invitaciones en verdad son muy importantes. Es sorprender, sorprender con tu celebración, que has hecho algo con tanto cariño para celebrar tu amor y celebrarlo con lo que más quieres. Entonces, el tema de dar una invitación es como que el primer impacto que tienen tus invitados con el día de tu boda. Entonces, si esa invitación tiene todo el estilo de lo que va a ser ese día, es como la antesala, ¿me entiendes? Es súper bonito porque nosotros personalizamos full las invitaciones, entonces a veces ponemos, le gustan los viajes, ponemos algo de viajes. Nos gusta este, o vivimos en tal lugar, o tal lugar fue especial, entonces ponemos una ilustración de tal lugar, ¿no? El logotipo, no sé, una vez tuvo unos novios que tenían dos perritos que son como sus hijos, entonces en su logotipo, bueno, entonces ilustramos las caritas de los perritos, ¿no? Entonces es como que es algo súper íntimo que además tangibiliza, o sea, vas a tener físico lo que va a ser ese día, ¿no? Y la esencia de los novios. Con cada pareja me encanta como ilusionarme con ellos, siento que es mi boda de nuevo, porque yo, como te decía, yo también soy una romántica empedernida, o sea, tipo, me encanta ver el resultado final y me emociono tanto porque es como que, ¡ah, qué lindo! Lo abres y recuerdo a alguna novia que cuando recibió sus invitaciones como que yo veía lágrimas en sus ojos, como que es real. Y esa frase se me quedó como que en la cabeza porque las invitaciones hacen que ese día sea más real, ¿no? Y que novio o que no vea no sueña con ese día realmente porque es la celebración del amor, ¿me entiendes? Entonces yo sí me meto de lleno de proceso con el corazón, ¿no? Porque es como si fuera mi boda y me ilusiono igual que ellos, ¿no? Así como es fotos y video y las invitaciones, es algo que va a quedar para toda la vida. O sea, es como que un recuerdo imborrable. Entonces sí creo que es importante tenerlo, ¿no? Físico y que se hizo realidad. Si no emociona, entonces como que, no pues, para mí un trabajo tiene que salir de acá, que a mí me guste como novia. Siempre con el niño nos preguntamos, ¿te vas a ir de contenta? ¿Por qué no nos ha dicho nada? ¿Por qué no nos ha dicho ni gracias, no? Entonces te quedas con eso. Por eso siempre es buena novia. Que, no sé, como que te digan, oye, me encantó, gracias, ¿no? Nuestro trabajo se hace con el corazón. Entonces siempre es bonito también una retribución de alguna forma, ¿no? Lo difícil y el reto de todos los días es lograr que esta experiencia sea especial para todos los novios de la misma forma, ¿no? Primero el reto de tener Babel con un hijo, pero ¿cuántos hijos? Estigo luchando, en verdad. Es un súper reto porque, como le decía a mi esposo, ¿no? Entonces estoy como que diseñando o trabajando, pero estoy con las dos orejas como que, ¿qué está haciendo mi hijo? Y que, o sea, sobre todo trabajar en casa, ¿no? Es complicado. Y escucho y ahora me trae hijas del otro lado. Entonces es como que, ¿qué pasa, no? Entonces, a poco me dice, no, es el mismo momento de trabajar, tengo gente que me ayuda, obviamente. Mi esposa también me ayuda y tengo mis momentos y la organización para mí es todo. Entonces tengo el momento para trabajar y tengo un momento para estar con ellos. Y el equilibrio, en verdad, es casi imposible. Pero, este, bueno, creo que poco a poco, pues, ¿no? Ahorita son chiquitos y porque Babel también es mi hijo. Es mi hijo y ha crecido, pero sigue siendo un reto, pues, ¿no? Tener que balancear mi vida personal con la vida profesional, para toda mamá, creo. Bueno, definitivamente Babel no sería nada sin mi equipo. Lili, que es mi mano derecha, que se encarga de toda la organización del equipo y la comunicación también con los clientes, del diseño. Tenemos diseñadoras que nos ayudan y que ha sido bastante complicado delegar porque es algo como bien mi estilo. Entonces, con el tiempo han podido leer también muy bien qué es lo que yo estoy buscando. Es ahí la parte de dirección de arte que he aprendido en agencias a poder liderar. Dirigir también hacia dónde y poder leer los briefs bien juntas y ver qué es lo que quieren esos novios. Entonces, ahí las dirijo y hacen su trabajo súper bien, ¿no? El resultado me sorprende y al final tú tienes que contratar personas que también te aporten y que hagan cosas que tal vez en las que tú no eres buena, ¿no? Pero te complementan al final, ¿no? Y bueno, el tema de los proveedores que me ayudan día a día también en el tema de los acabados. Yo soy súper exigente, súper perfeccionista. Tiene que haber cero errores, ¿no? Soy bien exigente con ese tema, ¿no? Y creo que se ve al final el resultado, que los clientes se queden contentos con el resultado y que vean que realmente el trabajo es a uno. Esa es como mi meta, mi objetivo. Es bonito porque se ve como que la ilusión, no tanto el estrés de los últimos meses, se ve la ilusión. Y ser parte de esa ilusión e irlo convirtiendo en realidad es súper bonito, sobre todo cuando trabajamos estas asesorías de branding, hacer el manual de estilo. Me viene a saber que estoy leyendo sus cabezas, o sea, leyendo realmente qué es lo que quieren y que se haga realidad. Nosotros estamos en el proceso inicial de... Cuando los nueve se comprometen, es como que, claro, comienzan a buscar, a separar, no sé, pues, el video, la foto. Pero es como que no van a ver el resultado hasta mucho, después de su boda, o bueno, no sé si tanto, pero después de su boda, no. Recibir las invitaciones o recibir el manual de cómo va a ser su boda, siento que hace que se ilusionen aún más. Lo que sí tal vez me gustaría es que, como nosotros estamos no dentro de ese día, ¿no? Del día B de la boda, yo siempre le digo a las novias, tienen que llevar sus invitaciones, tienen que llevar, o sea, tienen que tomarle foto, díganle a sus fotógrafos que le tomen foto o le graben, tipo, los detalles, porque te olvidas. Como novia, yo te digo, te olvidas de cómo fue, cómo fue un tocado, cómo fue un sarete, qué zapatos tenía mi novio, o sea, te olvidas. Y viendo las fotos, viendo los videos, te das cuenta de esos detalles, ¿no? Y a mí me encanta los sábados estar en las redes sociales, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Me da pena como que no ir y ver, ¿no? Pero me encanta, me encanta que los proveedores compartan, ¿no? Y ver cómo salió y emocionarme con las stories y ver cómo sus novios disfrutaron su día, ¿no? Los invitados no saben quién realizó tal cosa, entonces te puede gustar algo, ¿no? ¿Quién te realizó la decoración? Entonces, debe haber una unión, creo, entre proveedores, porque al final uno no funciona sin el otro. Nosotros trabajamos con un montón de wedding planners también y las wedding planners, claro, están detrás de nosotros, danos fechas, nosotros tratamos de ser súper organizadas con eso, ¿no? De darle fechas, hacerles recordar por si acaso ya tienen que imprimir, por si acaso ya queda un mes para la boda, ya tienes que repartir. Tengo novias que me mandan fotos un día antes, ¿sabes qué pasó? ¿Qué hago? ¿Cómo puede ser el cambio? ¿Qué sillas usamos? ¿No? Entonces ya, ahí cambiamos, ¿no? Entonces, creo que el trabajo en equipo es súper, súper importante para poder hacer realidad ese día, ¿no? Y que sea totalmente exitoso, y que sea bonito, y que sea una experiencia única, no solo para los que están detrás, sino para los que disfrutan, al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!